¿Y qué pasa fanboys y son y lloroines, sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo. Y antes de comenzar tengo que comentaros que ya se ha britado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar al canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal, desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Roberto Alonso por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Tengo los mejores suscriptores que un youtuber podría tener. Ahora sí amigos, empezamos con una de las noticias realmente increíble amigos. Con una de las noticias que sé que a muchos de vosotros os va a encantar. Y es que amigos, madre mía, en serio, la verdad es que Xbox cada vez me sorprende mucho y mucho para bien, en serio. Lo que hace Microsoft por y para sus usuarios no lo hace ninguna compañía, ni siquiera Sony. Y es que atentos amigos, porque gracias a esta nueva aplicación, ¿vale? La cual es compatible tanto para los usuarios de Xbox One, tanto el modelo FAT, la One S y la One X, como para los nuevos modelos Series S y Series X. Pues bien amigos, como dice esta aplicación, ¿vale? Vamos a poder jugar a videojuegos retros y de todas las plataformas anteriores. Es decir amigos, incluso podemos emular, ¿vale? Dreamcast, la PS1, la PS2, es algo extraordinario, en serio. Creo que las consolas de Microsoft son las consolas más retrocompatibles de la historia, sin ninguna duda. Y es que emula tanto la PS1 como la PS2, señores. Algo que no lo hace ni siquiera la Cucara Station 5, señores. O sea, ¿realmente nos hemos vuelto locos o qué sucede aquí? O sea, ¿cómo es posible que una consola que es de Microsoft, que es de Microsoft, ¿vale? Saca un emulador y como vais a poder ver en las imágenes, amigos. Sí amigos, estáis observando el control de Xbox, ¿vale? Y están emulando los primeros crash, ¿vale? De la PS1 en una Xbox Series X, señores. O sea, es una auténtica pasada, señores. Es increíble, la verdad. O sea, asombroso. Me quito el sombrero ante Microsoft, la cual, ¿vale? Siempre está sacando cosas increíbles para sus usuarios. Y es que creo que las consolas de Microsoft son las consolas más compatibles con otros sistemas, sin ninguna duda. O sea, si sumamos la retrocompatibilidad que ya tienen las videoconsolas de por sí, ¿vale? O sea, tener en cuenta que las consolas, tanto las nuevas como Series X como Series S, como One y One S y One X, son retrocompatibles con los sistemas anteriores de videojuegos. Y eso ya es algo totalmente extraordinario. Pero si a eso le sumamos el hecho de que podamos tener esta aplicación, la cual es un emulador de videoconsolas antiguas, ¿vale? Videoconsolas retro, o sea, realmente las posibilidades y el abanico amplio que abre esto es algo extraordinario. Y el hecho de que podamos emular videoconsolas de Sony en una consola de Xbox, señores. O sea, realmente esto es lo nunca visto, o sea, esto es algo abismal. Como vamos a ver en la siguiente imagen, ¿vale? Gracias a esta aplicación, ¿vale? Con Xbox Series S, o sea, tienes aquí puesto el emulador, el cual estás jugando a Super Metroid. ¿Os acordáis de este mega, super, mega clásico de la Super Nintendo? Pues sí, todo esto lo podemos hacer gracias a este emulador, que sinceramente es una auténtica maravilla. Y tener cientos y cientos y miles de videojuegos totalmente gratis descargados. O sea, realmente esto es una auténtica pasada, señores. O sea, es increíble, es increíble. O sea, el hecho de tener una videoconsola de Microsoft, ya no solamente por la retrocompatibilidad, sino que ahora también Microsoft saca una aplicación la cual, ¿vale? Emula videoconsolas retro, pues eso es una auténtica pasada, señores. Es una auténtica pasada. O sea, el hecho de que podamos emular Super Nintendo, Dreamcast, ¿vale? O sea, Nintendo 64, PS1, PS2. O sea, realmente eso es algo extraordinario, algo increíble. Algo que realmente hace que las videoconsolas de Microsoft sean las mejores videoconsolas a la hora de emular cualquier otro sistema. Y ya sea de forma oficial con Microsoft, gracias a la retrocompatibilidad o si no, gracias a este emulador que emula cualquier otra videoconsola del pasado. Incluso, como he dicho anteriormente, videoconsolas de Sony como PS1 o PS2. Increíble, pero cierto. Muchas gracias, Microsoft. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal sin antes agradecer de verdad, de corazón, todo vuestro apoyo y cariño que me estéis dando siendo miembros del canal. Empezando por... También tenemos a Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Egar, Acosta, Haceis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tubilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morales, XX Franco, XX Crack, Yerny, 14 Barra Baja Oficial, Y Fenekin GD, Sebastián Morales, Teichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmant, 4 Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Vaya nombrecito, Black Wolf Mao, Jack Barra Baja 09, Jesús Nova, Doctor Primus, Tefe, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González, Suerpi, Bechino, Y y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltrez Barra Baja 08, José Corona, Zotaegum M, Axel Yusen, Ananimation 23, Alan Tastigamer, Cos Código, Alex Gallego, Hernán Giordano, Alejandro Alvarado, Ha, Fue, Fue, Price, Josh Moffer, Agnalogía, Senpai, Kamikoro Haas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, The Ranger, Mordo Osario, Fernando Mostajo, Sial Dicen, Prey, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Ober Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Saludados todos los miembros del canal. Saludados todos los miembros del canal.